¡Qué! 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 ¡No! ¡No! ¡Es el qué! ¡No! ¡No! Un mono bajo la guardia, se dijeron de todo, pero supieron guardar con prosura. ¡No! ¡Sí! ¡Y yo me heuts de la barra! ¡Tolamón! 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 ¡Eh! 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 Patía, por favor. ¿Tú te crees, mopo? Oye, carezato. Si yo te tengo tu cara, mejor me la tapo. No te digo nada, porque estás chivolo. Si fuera por mí, hace rato, que estuvieras solo. ¡No te hagas que ver, chavarri! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, demonio? Te lo hagas, te lo hagas, te lo hagas, te lo hagas. ¡No te lo hagas, 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 te lo hagas. ¡Eh, vamos ahí! Yo sé que te duele, no puedes superar que te he llegado yo a quitarte un lugar. Empócate mejor y ponte a jugar, porque así, como con Meli, te voy a ganar. ¡No, no, no, no! ¿La competencia también? ¡No, chico, no! ¡No, no es así! ¡No, no, no! ¡Ah, te lo hagas! A veces le cuesta mantenerse al margen, Ita lo asegura que evitará hasta el final pronunciarse sobre Diego Chavarri. Quiere pensar que todo es parte de la competencia. No voy a hacer un comentario, sé que digo. Te voy a hacer un comentario, estás riendo, chavarri. Sí, no, no, que me da risa porque siempre quieren que yo diga mi comentario acerca de él, pero no lo voy a hacer. ¿Pero de hecho nada de lo que se ha dicho ahí no te ha picado en el comentario? No, espérate. Estoy concursando ahorita. Es más, lo que yo he dicho me pareció más picante de lo que se dijo, ¿no? Por el otro bando. A mí no le gusta, pues está segura, está segura. Sí, espero que ya no seas solamente en RAR, ¿no? Si no, algo más aeróbico, algo más de competencia física, de correr, saltar, como que se caracteriza esta guerra, ¿no? De hecho, este momento no, oye, no te metas con Cointa, no, o sea, digamos, no es involucrado. ¿Es un saliente o no es un mamá? Ella no tiene por qué decirle no me meta con esto. Mi hijita no está bien grande, ya, él me puede decir. Ahorita no se pica, pero se aguanta, ¿no? Es que cuando sabes que vas a ser perdedor, tienes que aguantarlo, ¿no? No, es parte de él. O sea, él le ha dicho algunas cosas. Que me lo ha dicho que no me meta con ella, pero él le sacó nada. Es un furetis. Bueno, vale. Escúchame, Diego, te voy a...